Otro grupo de manifestantes se ha dado cita aquí en el Zócalo Capitalino, frente a Palacio Nacional, a un costado de la Calle de Moneda y la Plaza de Seminario. Este grupo de manifestantes son maestros indígenas de la Costa Chica de Guerrero. Ellos están exigiendo basificación y no más contratos, ya que no tienen derechos. Hasta el momento este grupo de manifestantes no ha sido atendido por personal de atención ciudadana, por lo cual van a continuar en este lugar. Mencionan que de no recibir una respuesta podrían estar intensificando sus movilizaciones. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.